Desde hace aproximadamente una década, entrenadores del Teguandó en Cienfuegos pusieron en práctica el proyecto de enseñanza de esa disciplina en la Escuela Primaria Carlos Manuel de Céspedes de la Ciudad de Cienfuegos, uno de los dos centros de la enseñanza primaria de la provincia asociados a la UNESCO con proyectos de diferentes temáticas de amplio horizonte en la formación de los estudiantes. Fruto de esta experiencia son varios los practicantes del Teguandó promovidos a la Escuela de Alto Rendimiento de la provincia y hasta de equipos nacionales. Tal es el caso de Darío Navarro Riquelme, el rey del punza en Cuba, de sentirte profesores y resultados del proyecto, la coordinadora de las escuelas asociadas a la UNESCO en la Perla del Sur dio sus consideraciones. En el caso específicamente del Teguandó hay que decir que es un deporte que ha desarrollado en los niños y lo tengo como experiencia propia, como maestra. La consagración, la negación, el sacrificio, la disciplina, pero además ayuda también en lo que es crear un atleta que sepa expresarse, que sepa socializar, que sepa reconocer, por ejemplo, que el contrario ganó o perdió. Y creo que eso deberían aprenderlo todos los deportes de nuestra provincia, específicamente del Teguandó. La motivación por la práctica de este y otros deportes se puede corroborar en cada sesión de entrenamiento por las cifras de alumnos y familiares que observan a los protagonistas, quienes con más de sueños e ilusiones se insertan en la práctica del Teguandó. Para mí significa mucho porque la profe entrena bien con nosotros y aquí en la escuela nos ayuda mucho y nos prepara para el futuro. Desde hace cuatro años, Giorgiani Basel Sánchez, mejor entrenadora de bases del año que termina en el municipio de Cabecera, tiene la responsabilidad de continuar con el trabajo que otros iniciaron, pero que ahora es de su entera responsabilidad. Punce se tomó como referencia provincial, a hacer un proyecto a nivel de provincia, escuela Punce, porque no solo Darío, aquí han salido varios puncistas, pero bueno, Darío ha sido el primero que ha llegado al equipo nacional. Y a partir de ahí fue cuando se trazó la estrategia de armar una escuela de punce aquí. La materialización de proyectos comunitarios en Cienfuegos tiene arraigo y tradición. Ahora, en concordancia con la UNESCO, se fortalecen formando valores de enmandad, solidaridad y de compromiso con el deporte y el estudio, lo cual los prepara para ser mejores personas en su vida como deportistas y seres humanos. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.